Muy buenas y bienvenidos, como siempre, a Noticias Asombrosas. Amigos, para mí Hawking es uno de los mejores científicos, ya no del momento, sino de toda la historia de la humanidad. Pero la verdad es que, bueno, tengo que admitir que no sé qué le pasa últimamente, pero está como muy nervioso. Digamos que no para de alertar al mundo de diversas catástrofes, del apocalipsis y de algunas invasiones extraterrestres. Primero alertó, bueno, que pronto teníamos que abandonar la Tierra. Luego alertó que si los alienígenas encuentran la Tierra nos someterían como esclavos, como hicieron los colonos europeos con, bueno, con América. Y ahora lo que está diciendo es incluso aún peor. Está alertando de que un asteroide podría impactar en la Tierra próximamente. El gran científico Stephen Hawking lo ha vuelto a hacer, pero esta vez muy en serio, ya que ha enviado a todo el mundo una aterradora advertencia sobre una amenaza muy seria que presentan varios asteroides que rondan la Tierra. Hawking alertó de esto en un vídeo realizado por el movimiento global Asteroid Day, dedicado a proteger a la humanidad, instando a los científicos, políticos y al público a tomar esta amenaza muy en serio. Respecto a lo que dijo Hawking, se ha pronunciado el astrónomo Patrick Mitchell, que dijo que nuestro sistema solar está lleno de enormes rocas espaciales, algunas de las cuales tienen más de un kilómetro de diámetro. Advirtió que la amenaza es real y que solo conocemos el 15% de los asteroides mayores de 100 metros, que lógicamente pueden causar una catástrofe global si caen en el mar o en una zona muy poblada. Y bueno, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea están examinando diferentes métodos para desvío de asteroides, ya llevan años haciéndolo, años observando métodos, experimentando con ellos, haciendo simulaciones en ordenador para ver qué método funciona mejor para el desvío de un gran asteroide de más de 100 metros, de diámetro, por ejemplo, bueno, han observado que no es nada efectivo tirarle bombas nucleares, también han observado que arrastrar el asteroide, tirar de él y sacarlo de la órbita tampoco es muy efectivo, y lo que sí que ha salido en las simulaciones, ha salido en los experimentos, es que bueno, que el método más fiable es si tenemos aquí un asteroide, pues es lanzarle lanzarle una nave al asteroide. ¿Por qué? Porque esto lo que haría es que el asteroide si la nave impacta contra aquí, el asteroide cambiaría de trayectoria. Si viene esta trayectoria y la lanzamos por aquí, pues podría cambiar la trayectoria en esa dirección. Es como, como bueno, como una partida de billar, cuando le damos a una pelota, a una, perdón, a una pelota, no, a una bola de billar por un lado y le cambiamos esa trayectoria. La NASA y la ESA quieren hacer esto. Creen que es el mejor método. Para ello, van a probar un método en el que, bueno, que es el que estamos explicando ahora mismo, que es esta nave, que es la que se estrellaría contra el asteroide, que es una nave de la ESA. Y luego la NASA tendría otra nave que después del impacto de esta contra el asteroide, observaría y mapearía si cambia de dirección este asteroide. Esta misión es la misión que se cree que mejor va a funcionar. Lo llaman Asteroid Impact Mission. Bueno, es la misión que representa la Agencia Espacial Europea. Y bueno, es cierto que es más costosa, la verdad, pero parece que es la más efectiva y ya está acordada. Se va a efectuar en un asteroide. No sabemos todavía en cuál lo van a probar. Lo que sí que se sabe es que lo van a hacer más o menos en 2020 o 2022. Ya veremos en qué resultados, ¿no? En qué acaba esta misión, qué resultados da de cara a un futuro. Y si esta misión que se va a hacer en 2020 o 2022 pues funciona, pues si hay un peligro de asteroides será la que se use. Aquí en la Tierra, mientras tanto, seguimos experimentando con métodos urgentes de desvío de asteroides, como el que parece que se va a usar dentro de unos pocos años. ciertamente, yo pienso que es el que mejor ha funcionado en las pruebas. Y bueno, está claro que el peligro está ahí, está encima de nuestras cabezas, porque si no, no se apuraban tanto en prevenir al planeta de este tipo de eventos. Yo lo que me pregunto es si Hawking sabe algo que definitivamente nosotros no sabemos sobre este tema. Pero bueno, por lo de pronto, si revisamos estas listas que os estoy mostrando, que son las listas que ofrece la NASA, yo la verdad es que no veo nada que amenace seriamente nuestro planeta. Por lo menos, no aparece nada en esas listas. Aunque sí que es verdad que la mayoría de las veces nos avisan cuando el asteroide ya ha pasado o cuando ya es demasiado tarde. Y esto no lo digo yo porque sí, o sea, ha pasado en numerosas ocasiones. Ellos escudan con que es muy difícil de detectar este tipo de asteroides, sobre todo si son muy pequeños. Pero la verdad es que muchas veces se les han escapado asteroides grandes como el que pasó en Chelyabins, ¿no? Que medía casi 20 metros de diámetro y bueno, menos mal que cayó en una zona no muy poblada. Si no, bueno, tendríamos que hablar de una catástrofe bastante más seria. Y bueno, amigos, sin más que decir, nos vemos en el siguiente videoprograma de Noticias Asombrosas. Hasta la semana que viene. Noticias Asombrosas.